En medio de este ambiente caldeado, en torno a la selección peruana de fútbol, con una atmósfera alterada, luego de malos resultados, de declaraciones altisonantes, de una postura del técnico absolutamente desarraigada de la realidad, observando partidos que nadie más vio, viendo actuaciones de buen nivel que nadie más vio, notando que la selección peruana no fue superada, algo que nadie más vio, uno se pregunta si para el partido ante Venezuela el técnico buscará correctivos o utilizará los mejores hombres para cada posición, o si continuará con su idea de que hay que rotar y hay que buscar la fórmula mágica que le dé resultados a Perú. Está claro que una de esas posiciones en las cuales hay polémica es la de lateral derecho. Advíncula no puede jugar por suspensión. Las alternativas que tiene Corso, Andy Polo quizás, inclusive como lo hacía el universitario como lateral volante por derecha, u Oliver Sone, el jugador nacido en Dinamarca de nacionalidad peruana y que podría debutar ante el cuadro llanero. Es el llamado a ser titular en Perú. Oliver Sone ha demostrado en el Silkeborg tener un nivel superior al resto de alternativas que tiene la selección peruana. Un lateral derecho de muy buen nivel en la marca, de excelente proyección y aporte en materia ofensiva, de muy buen juego aéreo en ambas áreas, que maneja bien los dos perfiles, tanto derecho como izquierdo, que tiene asistencia de gol, que tiene gol, que tiene buen trabajo en campo rival, porque ante la ausencia de Advíncula, si observamos a Corso, notaremos un lateral que tiene marca, que es disciplinado y aplicado para cerrar su sector, pero aporta muy poco en campo rival. Andy Polo no es lateral natural, es un extremo o un lateral volante. No tiene gran desborde en materia ofensiva, no tiene desequilibrio, no tiene gol, y como lateral puede rendir, pero no es su especialidad, no es su posición. Si Juan Reynoso, para este partido, no utiliza como titular a Oliver Sone, sería realmente una burla de las peores que se pueda contabilizar en este proceso fallido, sería realmente una falta de respeto a todas las autoridades que intervinieron para acelerar la documentación del jugador nacido en Dinamarca y sería además una falta de respeto absoluta para el jugador, para la afición, para la propia selección. Ya veremos cuáles 11 elige Juan Reynoso para enfrentar el martes a Venezuela, pero que Oliver Sone tiene que estar, en nuestra opinión, tiene que estar. Sígannos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.